Como Jainer, Eliezer Pérez de 32 años de edad fue identificada a la persona asesinada la mañana de este sábado en la calle 47 con 15, como una a dos de esta ciudad. Nosotros fuimos informados hacia las 6 y 50 de la mañana de un, inicialmente de un accidente de tránsito de un lesionado que estaba siendo atendido en una clínica aquí del municipio. La patrulla se traslada, cuando ya estamos en verificación con los médicos de turno, pues aparece una persona, es lesionada con arma blanca, que muere en el sitio de atención. Estas son imágenes del centro asistencial donde fue llevada la víctima por miembros del cuerpo de bomberos voluntarios, donde llegó con signos vitales, pero nada pudieron hacer localenos para salvar su vida. Una persona que viene en motocicleta es arrollada por un vehículo Mazda Gris 2, esta persona es arrollada y obviamente queda abandonada en el lugar de los hechos. El conductor del vehículo prosigue, a pesar del accidente que causa, prosigue, y una motocicleta, un conductor que venía en su motocicleta atrás del vehículo, pues se percata del hecho y comienza a seguir a este conductor, el cual voltea hacia la 47. El conductor lo sigue, lo sigue aproximadamente unas 3, 4 cuadras, y en el sector de la 47 con 15 aproximadamente lo cierra, entendemos de que hay una riña entre estas dos personas y resulta siendo apuñaleado el conductor de la motocicleta, el cual pues es trasladado al centro de atención donde fallece. Al centro asistencial hizo presencia la policía y el cuerpo técnico de investigaciones para adelantar las diligencias de ley.